De igual forma que en el anterior capítulo vimos cómo usar las clases HTTP Web Request y HTTP Web Response para obtener contenido en una determinada edición de una página web, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo gracias a una cuenta de FTP es bastante sencillo usando las clases que nos provee el espacio-nombres-system.net y csharp 2.0. Para ello, si antes creábamos una clase de tipo HTTP Web Request, ahora lo que haremos será crear una nueva clase de tipo FTP Web Request. Bien, al igual que anteriormente, lo que estamos haciendo es un cast y lo estamos llamando al método CREATE, donde podemos especificar la ruta o el VREATE del FTP al que queremos conectarnos. Bien, una vez que tenemos ese path del FTP al que queremos conectarnos, lo que vamos a hacer es crearnos unas credenciales de red en las que vamos a pasarle un nombre de usuario. Vamos a ponerle, por ejemplo, y una contraseña. Y ya podemos especificar el tipo de comandos que queremos ejecutar contra este Web Request mediante el atributo method. En este caso, por ejemplo, podríamos, el list nos permite listar el conjunto de directorios y archivos que están dentro de la carpeta a la que nos conectamos en el FTP y obtener este resultado, pues como anteriormente, el objeto es un READER. De acuerdo, vamos a llamar al FTP Web Request, obtener el response y posteriormente obtener el response string de ese FTP Web Response, que es lo que nos devolvería esta llamada. Bien, una vez hecho eso, pues como anteriormente, lo primero que vamos a hacer aquí es seleccionar este string para que no se nos olvide. Vamos a poner un real line. Y ahora vamos a sacar por pantalla pues el resultado de esta lectura. Y ya tendríamos lo necesario en este caso para listar los directores y los archivos que tenemos en una determinada junta de un FTP. Bien, para probarlo vamos a poner un FTP que tenemos que hay libre a lo que te puedes conectar. Me parece que es así. Y si lo ejecutamos podemos ver como efectivamente pues tenemos acceso a esa información que se nos sabía o que nos muestra el FTP con los directorios los archivos a los que podemos acceder. Bien, de igual manera que utilizamos este comando list nosotros podríamos haber usado el comando para movernos de directorio para nombrar un directorio para crear un archivo y posteriormente, si lo necesitamos modificar alguna de las propiedades que tenemos pues en este objeto FTP Web Request ¿de acuerdo? Para poder realizar esas tareas que nosotros necesitamos. Como habéis visto el acceso a una cuenta de FTP mediante Microsoft.net Framework 2.0 y C Sharp 2005 es bastante sencillo. o en están no en el arriver